Estamos haciendo campañas de esterilización en coordinación con la jurisdicción sanitaria, con un éxito muy bueno, hemos tenido muy buena respuesta y estamos ahorita planeando hacerlo la tercera o la cuarta semana de cada mes y esperemos que lo podamos hacer durante todo el año. De esa manera, a lo mejor cuando nosotros salgamos de la administración con el señor alcalde, no vamos a ver el resultado, pero sí va a haber un resultado bastante fuerte, bastante importante en la paridad que no va a haber de estos animalitos porque van a estar esterilizados. Entonces se maneja a nivel mundial que las estadísticas del programa que estamos haciendo nosotros, el resultado se ve en cinco años en adelante.